Bienvenidas y bienvenidos al curso abierto y masivo de la Universidad de Murcia, titulado La ciudad como lugar de intervención desde la experiencia artística. En este primer submódulo dentro de la introducción, solamente queremos presentarnos para que nos conozcáis, mostraros a qué nos dedicamos y explicaros de manera muy resumida los objetivos y finalidad de este curso. Los dos tutores que vamos a compartir vuestro tiempo durante las próximas semanas estamos adscritos al Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Pedro Ortuño Mengual es profesor titular de la Universidad de Murcia. Imparte docencia en la Facultad de Bellas Artes en varias asignaturas dentro del área de escultura. Desde 1990 ha realizado diversos proyectos expositivos vinculados al arte público, más concretamente relacionados con la repercusión de los medios de comunicación de masas en nuestra sociedad y la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación, utilizando como recurso creativo el videoarte y la videoinstalación. Mi nombre es Gloria Lapeña Gallego. Tras licenciarme en 2011 y realizar el máster en Bellas Artes en esta universidad, me encuentro en segundo año de doctorado con un contrato predoctoral de la Fundación Seneca de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Región de Murcia. Colaboro en la docencia en diferentes asignaturas, al mismo tiempo que desarrollo una línea de investigación y producción artística sobre la interacción escritura-imagen, las posibilidades de la narrativa espacial como aportación al texto literario y el paseo como estrategia de intervención urbana. El principal objetivo que nos planteamos en este curso es dar a conocer el espacio urbano como lugar para la reflexión y la producción artística. Para el cumplimiento de este objetivo hemos dividido el curso en cuatro módulos que se desarrollarán a lo largo de cuatro semanas. El primero, de carácter general, sirve de introducción al arte público desde sus orígenes y su evolución hasta llegar a un amplio abanico de posibilidades. Los otros tres versan sobre temáticas concretas de intervención en el espacio público o inspiradas en la ciudad como elemento vital. Estos módulos se dividen a su vez en tres submódulos. Planteamiento de un problema a llevar a cabo en la ciudad, artistas y obras relacionadas con el problema planteado y un proyecto propio. Los submódulos A y B constan de una presentación audiovisual de 5 a 10 minutos de duración, un pdf con material que se sugiere de apoyo y unas preguntas de autoevaluación de tipo test. El submódulo C, que incluye el proyecto artístico propio, concluye con un foro de debate para discutir el módulo completo de manera interactiva. Con el fin de arrancar el diálogo, en un documento sugerimos una serie de tópicos, quedando abiertos a otras posibilidades que seguramente surgirán de manera espontánea. En este espacio cabe la posibilidad de compartir material derivado de vuestra propia investigación según los intereses personales. Por último y antes de comenzar, queremos dejar constancia de que las características de este curso, como todos los cursos masivos online, lo hacen asequible a cualquier persona interesada por temas generales y con inquietudes por problemas cotidianos con los que se enfrenta cada día en su hábitat entorno, la ciudad. La finalidad no es por tanto adquirir nuevos conocimientos como incitar el pensamiento crítico y despertar la capacidad creativa que toda persona lleva dentro. Por nuestra parte, también esperamos aprender a través del foro de discusión de vuestras aportaciones, que ya de antemano agradecemos sinceramente y que suponen una crítica constructiva como docentes y como artistas.